Bienvenidos a Naginata Reviews. Hoy tenemos un vídeo especial dedicado a los Juegos Olímpicos. Como sabéis, hace pocos días estuvo la ceremonia, la apertura a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio del año 2020 o 2021, como prefierais llamarlo. Ya sabéis que no se pudieron celebrar el año pasado debido a la pandemia del COVID-19. Bien, la ceremonia ha estado muy bonita, muy entretenida, muy simbólica y ha servido como homenaje a muchísima gente y también respetando, sobre todo, como homenaje me refiero a la gente que ha luchado contra el COVID-19 y sobre todo como homenaje a la cultura japonesa, como homenaje a las tradiciones y sobre todo con muchas sorpresas mezclado con la tecnología. Ha sido un convenio muy bonito y que ha sido una lástima que no hubiera prácticamente público, aparte de representaciones de presidentes de varios países, un poco de público y los atletas, prácticamente no había nadie. Imaginaos esto con el estadio absolutamente lleno, hubiera sido una gozada y hubiera sido uno de los mejores ceremonias de inauguración de toda la historia en cuanto a los Juegos Olímpicos. Bien, como sabéis, en todos los Juegos Olímpicos se canta el himno nacional de los países y en este caso el himno es el Kimi Gaiyo, que es el himno nacional de Japón, que ha sido interpretado por la cantante Misia con un vestido bastante espectacular, que ahí abajo os dejaré en descripción del vídeo, os voy a dejar muchísima información incluida al diseñador de ese vestido. Y la cantante Misia es una cantante japonesa que interpreta Rhythm and Blues, Pop, Soul y Jazz. Siguiendo con la cultura japonesa, hemos tenido también al actor Evo Ichikawa X, y es un actor de Kabuki y un actor también de... el Kabuki es el teatro japonés, y también es un actor de series y de películas. Este actor lo hemos podido ver, por ejemplo, en Harakiri Death of Samurai, lo hemos podido ver en la serie de Mr. Brain, haciendo de Kohei Takei, y también ha estado presente, como Seiju, en la animación del detective Conan, es decir, en el anime del detective Conan, en su 20 aniversario, en los episodios 804 y 805. Mientras sonaba la... mientras él hacía su interpretación vestido como... como estilo Kabuki, con la cara pintada, sus espadas y vestido tradicional, este hombre lo que ha hecho... ha sonado la música de la mejor... una de las mejores pianistas de toda la historia japonesa, y a nivel internacional también, que es Hiromi Uehara, que ha ganado un... por ejemplo, que es la ganadora de un Grammy, como mejor pianista. Luego hemos tenido algo muy importante que es, para la ciudad que representa, que es Edo. Edo actualmente es Tokio. Edo, durante la época shogunal, sufrió muchísimos incendios, y aquí se le ha querido homenajear a la gente de los... a la gente que preserva... para preservar esa labor que hicieron los bomberos de la época, se les ha hecho un homenaje en algo que es muy importante para los japoneses, que es la madera, y su artesanía de la madera, que es una auténtica gofada. Tenéis que... si podéis ver alguna vez algo de artesanía de madera japonesa, vais a aludinar. Pues bueno, pues a esta gente se les ha hecho un homenaje, y en un momento determinado han aparecido los aros olímpicos, y ¿quién estaba ahí dirigiendo todo ello? Pues estaba la gran actriz Miki Maya, que la habéis podido ver, por ejemplo, en Buzer Beat, haciendo de la mamá del protagonista, en Galileo, en Suspet X, pero sobre todo a día de hoy es conocida como una actriz de teatro femenino, del teatro femenino de Takarazuka. Y Miki Maya ha hecho lo de los aros, los aros olímpicos, y resulta que esos aros olímpicos tienen una pequeña curiosidad. Esa curiosidad es la siguiente. En Tokio, ya sabéis que ha tenido otros Juegos Olímpicos, que fueron los del año 1964. Esos Juegos Olímpicos, todos los atletas entraron con semillas de diversos árboles de sus países. Pues bien, esos aros que habéis visto ahí representados en la ceremonia de apertura, representan que son las semillas que han crecido, que han sido árboles, y es la madera de aquellas atletas que trajeron las semillas en el año 64. Imaginaos el simbolismo. Y además se ha creído hacer como un homenaje, pues como os digo, a la madera. También, aparte de todo ello, ha estado la parte tecnológica. La parte tecnológica ha sido muy bonita, porque hemos tenido los drones, y los drones han sido 1.800 drones. O sea, una auténtica barbaridad de drones, los que han salido en esta ceremonia de apertura. Y los drones han empezado a hacer, ¿cómo os diría yo?, imágenes totalmente espectaculares en el cielo japonés. Para concluir, en algo espectacular, que ha sido formar el globo terráqueo con sus continentes, que ha sido un momento muy, pero que muy emotivo y muy bonito. Bueno, luego también hemos tenido que, cuando han empezado a salir todos los atletas, y toda la gente, todos los atletas representando a sus países, etcétera, etcétera, han seguido un orden de escritura, el orden de escritura japonés. Pero aparte de ello, mientras salía, había música instrumental, y mucha de ella seguramente os ha podido sonar a toda aquella gente que le gusten los videojuegos, porque han sonado temas de Final Fantasy, de Soul Calibur, y un largo, etcétera. Ahí en descripción del vídeo os voy a dejar todos los que yo he podido reconocer, y que lo agradezco a un tuitero, a alguien que tiene Twitter, que lo ha hecho, que ahí os dejaré el nombre, para que podáis ver el tuit con todos los nombres de los videojuegos que han salido y su música, ¿vale? Les agradezco muchísimo esa información a este tuitero, ¿vale? Ahí en descripción del vídeo os voy a dejar el nombre. ¿Qué más os puedo comentar de todo ello? Pues que ha estado muy emocionante, porque luego la parte emotiva, volviendo ya a la parte emotiva y bonita, que ha tenido, aparte del homenaje a la gente de la madera, ha sido un homenaje para todas aquellas personas que han sufrido el COVID, y se han representado en un doctor y una enfermera. El doctor ha sido Hiroshi Osashi, y la enfermera ha sido Junko Kitagwara, ¿vale? Que han sido los que han salido, pues como ese homenaje a la gente que ha estado cuidando a todos los enfermos de esta pandemia, ¿vale? Luego han tenido otros homenajes también muy interesantes, como han sido a tres grandes béisbolistas, que os voy a dejar los nombres ahí en la ficción del vídeo, de japoneses, y finalmente hemos tenido lo que es el encendido del pebetero, que ha sido también un homenaje, pues yo creo que a la integración de las personas dentro de un país llamado Japón, que pues tiene gente extranjera viviendo allí, pero que está haciendo grandes esfuerzos para que todo el mundo se sienta acompañado y se sienta bien, y no solo dentro de ese gran país que es Japón, ¿vale? Y ha sido Naomi Osaka, la atenista, que es actualmente la número dos del mundo. Ella es de padre haitiano y de madre japonesa, aunque a día de hoy está viviendo en Estados Unidos, porque allí también entrena. Durante, algo que se me ha pasado hace un momento, durante el tema, durante la representación de la madera, aparte de la de Mickey Maya, han salido actores para hacer una representación de los artesanos de la madera, y durante esa representación ha habido una música que se llama el Kiyari Uta, que tiene varias versiones, pero que es la canción principal de los artesanos de la madera y de todos aquellos que les gustan preservar en Japón todo ese arte proveniente pues de la madera de los árboles, obviamente. Y bien, esto es lo que ha dado de sí la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-2021. Yo la he disfrutado mucho, me ha gustado muchísimo, imaginaos como os decía que hubiera estado lleno de público con condiciones normales y sobre todo pues viendo también esos grandes fuegos artificiales que han habido también durante la ceremonia, porque es algo también muy tradicional en Japón que se den, porque les encantan mucho los fuegos artificiales. Pues hubiera sido una gran maravilla pues que hubiera estado, que hubiera habido público porque hubiera sido muy, pero que muy emocionante. Aparte pues que han salido las mascotas que son estilos robotitos, uno en color rojo y otro en color azul que también os voy a dejar ahí en descripción del vídeo los nombres de ambos. ¿Y qué os puedo decir más? Simplemente pues que para que veáis que la cultura y el deporte pueden estar unidos y que Japón, aparte de tener buenos deportistas, tiene una cultura milenaria que es una auténtica gozada poder verla. Aunque haya tenido influencias de muchos países, la cultura propia nipona es una auténtica gozada. Y aquí ha estado representado de lo mejor de lo mejor. Su arte escénico con el Kabuki, su arte en la madera, su arte musical, aparte de que ha habido el Imagine the John Lennon que me imagino que es para un mundo mejor, como algo para emocionar a la gente y que de esta se puede salir en referencia a la pandemia, pues con varios cantantes haciendo las interpretaciones como fue Kei Turban o el español Alejandro Sanz. Y la verdad es que ha sido bastante emocionante. Yo os recomiendo que la veáis, dura casi cuatro horas, pero lo más interesante es que la podáis disfrutar y que sepáis que Japón ha hecho un gran esfuerzo, a pesar de todas las protestas que ha tenido en contra porque la gente ya no quería los Juegos Olímpicos, más que nada por el dinero que se va a perder, pero que se han esforzado mucho en hacer por lo menos una ceremonia acogedora, bonita, cultural y de brazos abiertos para todo el mundo. Pues nada más. ¿Qué os puedo decir? Pues que lo de siempre, que le deis un buen like a este vídeo, que lo difundáis para que más gente lo vea y también os puedo decir que en descripción del vídeo os voy a dejar información de varias series o dramas que hacen referencia a los Juegos Olímpicos, sobre todo asiáticos y japoneses. Y lo que os digo, me dejáis bastantes comentarios, reitero lo del like, la difundís para que más gente lo pueda ver y como siempre me podéis seguir ahí en mis redes sociales que están ahí para lo que vosotros queráis, me podéis preguntar lo que gustéis. Por aquí abajo os va a aparecer el correo electrónico para profundizar más en este vídeo si queréis y en todas las reviews que voy subiendo, le podéis dar al botón de suscripción si es que os interesan mis vídeos y a la campanita una vez suscritos si queréis que YouTube os avise en la gina de haber subido un nuevo vídeo porque no vais a verlo. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en un próximo vídeo, cuidaos mucho, hasta la próxima. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!